Muy buenas, puntos seguidores y puntos seguidoras, y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal, en esta ocasión sobre leyendas y curiosidades del mundo de Inazuma Eleven. Esta vez es una de estas que dices que joder, que ganas tengo de grabarla, pues esta es Inazuma Eleven Future. Ha habido muchísima controversia con este juego en cuanto a por qué no salió, o sea, por qué no salió, ese es el principal motivo, por qué se canceló y si iba a ser un bombazo o no. Hoy quiero destriparlo todo más o menos, todo lo que se puede destripar y obviamente como son leyendas siempre quiero participar en los comentarios que joder, cada vez me asombráis más, hostie. Así que bueno, voy a contaros primero la historia de Inazuma Eleven Future, el sistema de juego, los personajes y las curiosidades, ¿vale? Así que palomitas, ya sabéis. Bueno, primero pone atención, la historia contada aquí es según la información filtrada que hablaba sobre su momento de desarrollo. Por cierto, lo que veis de Level 5, o sea, en la mayoría de las diapositivas va a estar Level 5, así que creo que esto, derecho reservado, sacó a Level 5, porque creo que, no sé, a lo mejor se pone en cachonde si dice Nostras Future y lo borran. Pues no, tampoco quiero eso, así que Level 5, un saludo. Empiezo. La historia de este juego transcurre en el año 2140, a 80 años de que Inazuma Japón ganara el torneo Fútbol Frontier Internacional. La historia trata sobre Cannon Evans, el descendiente del rey de los porteros Mark Evans, ostras, el rey, eh, Joe King, que busca alcanzar el nivel de su bisabuelo en el fútbol. Sin embargo, Cannon se da cuenta de que el fútbol de su época está completamente podrido. Ahí estamos. Aquella que tras ganar el fútbol Frontier se convirtió en la capital del fútbol japonés, el Instituto de Raimon es ahora el principal enemigo. LOL. En esta ocasión, Raimon está convertida en todo un bloque militar, liderada por el comandante Hillman. Tiene narices. Otro más de los descendientes, en este caso del capitán de los legendarios Inazuma y Levery y entrenador del antiguo Raimon, Seymour Hillman. No Hillman, no, no. El... Puede ser un descendiente de Hillman, ostras. Cannon tiene la misma, la misión de enfrentarse a esta nueva amenaza junto a sus amigos y así evitar que el comandante Hillman destruya al fútbol. Pues es lo que más disfruta y no comprende por qué alguien querría destruirlo. Esta aventura comienza en el laboratorio del profesor Killar, un científico amigo de Cannon, quien le informa que Raimon trata de destruir al fútbol. Que Raimon, sí. Muchos de los jugadores de los Blue Lightning abandonan, los que estáis viendo en pantalla, abandonan el equipo por miedo, quedando solo Cannon, Shiratori y Kumano. Lo que estáis viendo, repito. Tras esto, Cannon pide la ayuda de Killar y viaja al pasado en busca de los mejores jugadores de Japón. Sin embargo, ocurre un error en su programación haciendo que solo lleguen Mark, Axel, Jude, Nathan y Jack, mientras que los demás jugadores del Raimon del pasado se quedan atrapados en un limbo retenidos por las barreras del tiempo. En el día del partido, el equipo sigue con una enorme desventaja porque solo tienen 8 jugadores, pero Taise llega a unirse al equipo aunque al principio no quería por motivos desconocidos y Akira sorpresivamente se une al equipo como jugador. Cabe destacar que la portada oficial, entre comillas, iba a ser, obviamente está más nítida la de la derecha, pero iba a ser la de la izquierda, con mejor calidad. Pero finalmente, bueno, portada. O sea, es un juego para móviles, ¿vale? Estamos en que es un juego para móviles. Sistema de juego. Es el mismo sistema que en los otros juegos de portátiles, con la diferencia de que aquí vuelan usando unas botas que sin ellas no sería posible, llamadas Jet Boots, que cuentan con propulsores. Este nuevo tipo de fútbol es llamado fútbol aéreo o elemento fútbol, elemento fútbol, que curioso. Las super técnicas iban a aparecer en este juego, pero nunca se iban a cabo, por lo que solo están sus nombres. Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla es el juego, o sea, los gráficos del juego que son incluso mejores en la plataforma de serie para móvil que, digamos, LVX, que está ahora en el mercado. Y, en serio, si esto hubiera salido, es que hubiera sido una delicia. Claro, que como lo iba a grabar, pues eso ya no, eso ya es otra cosa, ¿sabes? Claro, no se podía grabar eso. Bueno, en realidad a LV5 se la suda a YouTube. Entonces, importa poco. Voy a dejar en esta diapositiva un poco más porque me mola bastante. Personajes, Cannon Evans, Taisei Blaze, básicamente Sion, ¿no? Bueno, no, no es Sion. Taisei... no sé qué queréis. Akira Sharp, descendientes de Yusharp. Siryu Shiratori, que tiene que ser o el de abajo o el de arriba, y Kumano, que es el de abajo o el de arriba, repito. Mizuki Inoue es gerente de los Blue Linings y Elces Killard es el entrenador. Killard que... Al revés, no sé si alguien me dijo que era Dark. No, en realidad no es Dark. Pero sí, algunos creen que incluso podría ser el Winter Sea, cosa muy seria. Y bueno, curiosidades. Luego de su cancelación, muchos de sus conceptos aparecen en la película Inazuma Eleven 3, La amenaza del ogro, y la trilogía de Inazuma Eleven Go, pero con muchos cambios. Esto es verdad, o sea, creo que el juego este, obviamente, fue o iba a salir antes que se anunciara lo del ogro. Y reciclaron ese concepto para meterlo en el videojuego, la película y todo lo que concierne al ogro en el mundo de Inazuma, en el de Fantasia y Barbie, pues no. Y claro, eso te da que pensar. El comandante Hillman del que hablan es el que aparece en la película, el mismo además. Killard, no sé si aparece en la película, creo que sí. Y es obviamente, pues, el listo, ¿no? El laboratorio, que es Killard. Y nada, pues, quiero comentar. Es decir, bueno, aquí vemos varias fotos de Canon. Quiero dejar esta diapositiva. Nunca se supo qué pasó con este juego. Sin más, se canceló, y no sé si 2010, no creo que fuera. No me acuerdo la fecha, pero bueno, yo de todos modos subí hace un vídeo. Hace un vídeo, puncho, estás que te luces hoy. Hace un tiempo un vídeo hablando de esto, pero como si fuera a salir. O sea, yo fui tan borrego de creerme que iba a salir. Y nada, un suscriptor troll que como le encuentro le cojo de las córneas de los ojos. Pero bueno, no sé, ponedme aquí a un ojo en los comentarios lo que pensáis vosotros. La historia en sí estaba bien, pero ahora mismo estoy un poquito confuso y bloqueado. ¿Qué más puedo decir? O sea, ¿qué más puedo decir que no sepáis? Porque, bueno, los que estáis al día de Inazuma sabréis que salió para Japón, en Japón, Inazuma Eleven 1, 2, 3, la leyenda de Endomamoru. Y que se habló también sobre otro juego de Inazuma, que no me acuerdo cuál era, era Everyday, Inazuma Eleven Everyday, creo que se llamaba así. Es bastante curioso, son juegos que nunca llegaron y en este vídeo en especial no es una leyenda, sino esto es más bien, obviamente, una curiosidad. De por qué, ¿qué pasó con Inazuma Eleven Future? Repito, quiero que me digáis en los comentarios porque no voy a hacer otro vídeo, o sí, o sí, no lo sé. Pero tampoco quiero entretenerme mucho más con Inazuma Eleven Future. No quiero enterrarlo porque no me gusta que cosas de Inazuma queden sin salir a la luz y sin que la gente la sepa. Y es por eso que empecé la de leyendas e historias de Inazuma. Primero con la hermana de Tezcat y luego fueron surgiendo las demás y el apoyo ha sido brutal hasta ahora. Bueno, así que nada, pintaba para el juegazo de móvil, iba a tener una estética bastante guapa, unos gráficos brutales, pero se quedó en nada. Aunque, repito, sus conceptos fueron reciclados para hacer la película del ogro y todo lo que concierne a ello. Así que nada, como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis dejar un pequeño like. Ya sabéis, ya sabéis la cantidad de likes que pido. Y últimamente ando un poco travieso con los likes, no sé qué me pasa, o sea, en el de Clear, de la muerte de Clear, que creo que ya estamos cerca del objetivo. El volopening, que es brutal lo del volopening, yo no lo entiendo. Y en este, pues ya sabéis, 200-300 siempre es la bomba. Así que nada, like, favoritos, comentar, suscribiros si no estáis. Si queréis estarlo para más vídeos de leyendas y curiosidades de Inazuma y Leven, de este mundillo, y la próxima semana, pues, tocará top 5, ¿no? Sí, top 5, que la semana pasada fue tosalseante, pero bueno, da igual. Y nada, pues como siempre, juguemos al fútbol.